hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta es presentando new gamers roleplay chicos así es bueno esta vez no hacer un vídeo como lo de siempre de roleplay ya que esta vez les vengo a presentar nuestra recopilación de kills de los pagos chicos así es las mejores kills de la banda así que bueno sin nada más que decir comencemos barrio vagos les plus fortes de toulos santos a le mejor crackos en vent pour tous les putos y si a pas de gringos les vrais vatos locos hola bien sûr oui c'est moi la vida des locas y es des putains des putas pagos kilo de roga arbusy pour de québra c'est fini la cocaína cracké petit tequila t'emmèneront loin de cette villa villa y en es beaucoup beaucoup como de tatu j'suis vrai j'suis pas un hippo c'est vraiment tu vois ton époux elle a flashé sur les bijoux rancho barrio vagos les plus fortes de los santos a le mejor crackos yo 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 Gracias.